Yo empecé a descubrir el rap y el mundo del hip hop a los 11 años dentro del Polivalente de Arte de San Isidro. Salgo a uno de estos recreos y me encuentro que hay unos chicos rapeando y nada quedé como fascinado pensé que estaban rapeando letras después me di cuenta que improvisaban y que esos chicos eran los que andaban en skate y era lo mismo que hacían graffiti y era lo mismo que estaban haciendo beatbox y tenían unos temas en MySpace y como imitándolos y tomando de ejemplo empecé a entrar en la movida del hip hop. Yo mirá mi plan en la vida es tan vital cual pintar mi tag al final slumber lash para no perder el swing papá vernos cumplir el sueño frondole the keys rabat es la era me escucha mientras su cráneo lo baila me guardo mis trucos mis vainas mis reglas mis trampas mi salsa es lo que inmortalizo lo que vale imposible volverse rico escupiendo verdades yo siento que puedo conectar más con no sé sentir acá el banco en la plaza lo que podríamos llamar lo simple de lo que estamos en contacto de forma gratuita en el día a día a que por ahí escribirte sobre un ferrari yo no manejo un ferrari no sé lo que se siente estar adentro un ferrari sé lo que se siente estar acá sentado tocando este cemento y la sensación no me genera la textura que tiene sigo en el norte corte el mala no pierdo el enfoque porque tengo el toque patas hay dos formas clara o dar el golpe o esperar que otro lo haga y yo dejé pasar el tren porque no rulea va y yo tengo como un sueño de una meta una energía que me empuja que es alimentar esta cuestión artística y llevarla lo más lejos que pueda en torno al tiempo que le pongo cuando hablo de llevarla más lejos no hablo de ni de plata ni hablo de difusión al trabajo individual de sentir uno que se está superando yo trabajo para eso no les pido a las personas que se aten a mi búsqueda ni que se identifiquen con mi búsqueda porque esto empezó porque yo tenía ganas de hacerlo yo ven a mí baby baby bebe la tinta del paper que mueve este breaker siento que compongo mucho también a través de fotos de fotos imágenes visuales que me armo y que después trato de llevarlas a mi escrito que ese que ese escrito pueda generar acercar un poco a la fotografía mental que yo me hago que me inspira acepté el desafío son en su barrio rapeando lo que hay en el mío perdido pero elegido como látex se valde podrío de lo mío hice arte pues no tendría a contestarme tras el debate conmigo si no vas a dar el doble entonces tal o por perdido acá se traba fuerte y se gana el partido quiero sacarme la casaca como el lío dejarlos dejetas enseñando mi apellido condenado a mi elección de vida cachado esto no termina esto no termina esto no termina esto no termina y no tengo que ser como que se gana y no termina todo pero ya no claro hermano se ha pillado al menos ordenado cosa que no se note el interés que hay en la mano pensé en dejarlo y escaparme por el córner le gané a la frustración en su cancha que vale el doble La vida da peleas y de un jab te manda a boxe Ni con el nombre de tu rival en guantes te hace ver el golpe Hablo de evolución, de crecimiento, papi Porque sustentarme el sueño no me sale gratis La vida rafa y hay lugar para este lápiz Con tales que a Jor el guacho lleva la cinta del capi A mí escribir en los colectivos en esos momentos de viaje Me parece que es increíble Y que vos te estás moviendo en un lugar, en un espacio físico Tus ideas también se están moviendo No, no voy a pedirle permiso a alguien para aterrizar mis ideas Cuando no lo estoy invadiendo O sea, forma parte de esa privacidad que por ahí se hace pública un poco ahí Voy escribiendo y voy probando cómo suena Sí, 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 un poco y un poco Ahí el loco del bondi A ver, por ejemplo, a este le puse gitano Lo venía escribiendo en el bondi Volvía desde Villa Crespo a Maswich Un viaje largo Sé que están benditas mis palabras Porque llevo la 10 en el pecho y a Dios en la espalda Veo distinto ese ángel de la guarda Desde que el brillo metálico se le salió de la manga Dame el poder de tus ojos escarlata Sé el calor cuando el frío encima se nos venga Sigiloso como un ajuste de cuentas Disfrázate de lupa cuando se hable de plata Un beso tuyo duerme tempestades Hasta que una de tus mentiras no recuerda que somos iguales Recuerdo que creías que no era tan importante Hasta que aquel niño con hambre se llevó tu parte Vas a entender el porqué el día que lo falten Vivencial Lo ajeno se vuelve inmortal hasta que lo sientes en tu carne Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces Y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina